Estas son las noticias más destacadas en la prensa de Lara para este miércoles 7 de septiembre. Quien narra para ustedes, Moisés Lisméndez. Ante el reajuste de la tarifa del pasaje urbano que se realizó tras el alza del dólar hace dos semanas, algunos de la arensa se han visto obligados a tener que caminar, aunque sean los tramos cortos, para ahorrar algo de dinero y llegar a sus destinos. Con el fin de permitir los laxos para recorrer el país y establecer estrategias para el cambio, desde el Movimiento Salvemos Venezuela, integrado por los partidos Voluntad Popular, Convergencia, Bandera Ronja, ACOPEI y otras organizaciones, proponen que las primarias se hagan el primer trimestre del año que viene. La Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría acordaron este miércoles coordinar esfuerzos para disminuir la morbilidad materno-infantil. El nuevo embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, presentó este miércoles sus cartas credenciales al presidente Gustavo Petro, con lo que ambos países continúan normalizando unas relaciones completamente rotas desde febrero de 2019. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó este miércoles a Europa con cortarle la llave del gas y del petróleo si pone un tope a los precios de los hidrocarburos. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición digital de mañana jueves 8 de septiembre.